Esta es la operación del riego Ahí está La presión, 3 bares La presión acá abajo De una manera, está bien Aquí están los filtros Ese es nuevo, ese se colocó Para poder hacer el retrolavado con la presión de la bomba Pasa por acá, pasa Ahí pasa el campo Por esta llave de aquí Podemos hacer el retrolavado Para el trabajo normal, viene por aquí y pasa Y para el retrolavado de ese Viene, pasa por esta llave Con esta cerrada, pasa, regresa el agua Lava el filtro Y desfogamos por esa otra llave Listo, aquí tenemos Fertilización Con dos Venturis Pasa eléctricamente Ahí pasa con el programador, aquí está el programador En auto, ahí está regando Este de aquí Comanda esa válvula para el riego Proporcional Es una válvula eléctrica Viene el agua Pasa, pasa a través de los Venturis Regresa y va a la succión de la bomba Aquí están conectados los Venturis Aquí están interconectados Cuatro tanques Por el momento solo ocupamos Este de aquí Ahí está regando Ahí está la cinta Ahí se ve como gotea Ahí está el tomatito ¿Cómo se llama ese tomatito? Este es comercialmente Don Indio Aquí estácesivamente Aquí está el tomatito a través de los Venturis Natalia Very well Gracias.